bendiciones amigas amigos hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo virgo octubre 2018 amor parejas expresado por los cielos certificado por el 5 de basto diablo al revés y reina de basto al revés serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas le certificarán a su vida la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos que están brillando en los cielos y que son relevantes conocerlos mercurio conjunción venu besarse sin control personal mercurio cuadratura marte la alegría en la cama reinará luna sextil mercurio la playa y el sol tomado de la mano como buena pareja ahora sí virgo prepárese octubre 2018 amor pareja virgo para recibir hoy la visión profética introductoria de los cielos para su vida se dice que así como aquellos dos que estaban asando una especie de conejo pero llegó el tridente del mal y los separó los marcó especialmente a él por el por el estrés marcado prácticamente por el estrés y a ella el tridente del mal la marcó con el cansancio personal así ustedes ambos como pareja tratando de compartir buenos momentos se darán de cuenta de que por una parte él está bastante estresado con las situaciones del medio ambiente del trabajo y usted como mujer bastante cansada bastante agobiada quizás cansada por la plancha estar lavando quizás usted como mujer desea incorporar a incorporar a alguien que sea una especie de ayuda en las labores domésticas del hogar bueno se hablaba de la del tridente del diablo que separa y es que nada más y nada menos aparece la carta del diablo en pantalla el estrés al hombre lo marca el cinco de basto y la dama algo cansada es la reina de basto de tal forma que con mucho respeto cada palabra que le han revelado los cielos como se puede dar de cuenta cada palabra introductoria ha sido ha quedado certificada de forma gráfica y escrita para su vida para su existencia terrenal pero hay más está apareciendo hoy la carta del cinco de bastos en el amor pareja prepárese para recibir hoy la visión profética de los cielos asociada hoy a la carta del cinco de bastos es una visión profética de los cielos para su vida se dice que así como aquel que está jugando y en realidad tratando de recoger la pelota del suelo recibe un golpe en la espalda un golpe que es como una especie de traición personal así usted también como persona podrá observar que tratando de llevar la vida con calma tratando de poner orden en su vida hay quien no pierde tiempo para traicionarlo y golpearlo situaciones especialmente en el trabajo en el cual usted intenta poner orden pero hay personas que desean el desorden porque desean ver que todo marche mal desean ver que todo esté totalmente desorganizado así que en cierta forma no les conviene que usted intenta imponer el orden o la disciplina especialmente en el ámbito laboral en el ámbito de la pareja usted como hombre podrá desear elevar a su dama a lo máximo que su dama se sienta verdaderamente enaltecida existe posibilidad de que usted como hombre sienta deseo hacia otra pareja ahora bien está apareciendo hablando de deseos hacia otra está apareciendo la carta del diablo al revés prepárese hoy más que nunca para recibir la visión profética de los cielos asociada a la carta del diablo al revés se dice que así como aquellos que salen a comer pizza pero él es doctor y lo llaman, es médico y lo llaman para que atienda un paciente y ella dice bueno pero hasta cuando esta situación así ustedes como pareja tratando de planificar un fin de semana juntos verán que el estrés, el trabajo o sencillamente las presiones los apartan no les será sencillo, no les será fácil salir a comerse juntos una pizza no les será sencillo salir juntos a comerse un fin de semana unos helados para distraerse y olvidarse un poco de los problemas muchos me estarán preguntando Enrique explícame ¿por qué la carta del diablo hoy está al revés? bueno la carta del diablo está al revés porque está haciendo referencia a una persona que quizás intentando obtener lo mejor de la vida lo apuesta a todo pero también quien todo lo apuesta todo lo pierde se habla de inversiones que verdaderamente aparentan ser sólidas pero el piso y los cambios de la vida la desboronan y la hacen convertir en 10 pedazos así que las inversiones ahorita que aparentan estar sólidas entre comillas pueden en realidad ser un verdadero desastre ahora bien imagínense ustedes está apareciendo hoy la carta de la reina de basto al revés prepárese hoy para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta de la reina de bastos al revés se dice que así como aquella dama que planche y lava en el hogar pero está sintiendo un pequeño dolor de espalda así que decide darse un gusto comerse un helado comerse un yogur porque entiende que no todo puede ser en la vida presiones personales así usted también como persona podrá entender que verdaderamente usted como mujer siente deseos de cubrir todo en el hogar cocinar, limpiar, planchar pero a pesar de ello podrá sentir algo de cansancio personal así que deseará que le lleven al hogar algún buen gustico una crema con fresas, con fruta para usted sentir el buen gusto de la vida muchos me estarán preguntando Enrique explícame ¿por qué la reina de bastos hoy está al revés? bueno les explico la reina de bastos está al revés porque usted como mujer le gustará muchísimo conversar especialmente con sus amigas con sus amigos estar al día en las noticias pero quizás podrá enterarse de enfermedades de alguien de la enfermedad de alguien muy cercana a usted puede ser inclusive un amigo, un familiar fin del horóscopo vamos ahora amigas, amigos a prepararnos para recibir hoy la visión profética de la madre celestial para nuestras vidas el mensaje de la madre celestial para nuestra existencia terrenal se dice que brillar con luz propia brillar con luz propia esto tiene que ver con que muchas veces debemos entender que las joyas son simples apariencias la verdadera la verdadera la verdadera riqueza está en nuestros corazones entender que la fortaleza de nuestro corazón puede guiarnos en el sendero eso es importante que lo podamos comprender verdaderamente relevante recuerden amigas amigos este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos cada día desde mi grupo de Facebook pensamiento dorado muchas bendiciones a todos descargar es